Nos encontramos acá en las instalaciones de la Fundación Hogares Claret, donde inició el sueño de la Fundación Juan Guillermo Cuadrado. Poder tener una cancha, la cancha soñada, y el espacio donde compartimos muchas experiencias. Yo sueño con eso, transformar la vida de cada uno ahí. El fútbol, en la Fundación lo utilizamos como herramienta para la transformación de la sociedad. Poder transformar a través de principios y valores. Y tanto el fútbol como el arte se convirtieron en herramientas que podían aplicar a la transformación. La sierra no cuenta con cancha. Y poder tener la cancha no solamente para la Fundación, sino para todo el barrio, es el sueño que nos mueve en este momento. Me hace sentir viva, disfrutar con ellos, un partido, un abrazo, una sonrisa. Saber que podemos darles a través de la Fundación algo que en sus familias sería inalcanzable. Soñaba con ser solo futbolista. Entonces cuando el amigo mío me empezó a contar que entrenaban allá en una cancha bien pequeña, llena de pantano y todo eso, entonces yo no quería ahí. Pero todo se dio como para que yo fuera. Yo llegué pues a la Fundación. Inicialmente un proceso difícil. Cambiar un estilo de vida al que yo llevaba, al que me exigieron cambiar. Pero obviamente todo era para bien. Y los procesos de cambio duelen, pero sabemos que son buenos procesos. Todo es basado en algo y es en la transformación de ellos y de sus núcleos familiares. Soñamos con abarcar a muchos más jóvenes, muchos más niños, no solo del barrio, sino de la ciudad, de otros departamentos, del Urabá, del Chocó, de Ocaña, donde estamos pues actualmente. A mí me hace sentir vivo, familia, mi novia, los niños, la fundación, las personas que me rodean, todo me hace sentir vivo. A lo largo de los años hemos tratado de generar ese impacto social en la ciudad y a nivel Colombia. Yo inicié en la fundación un proceso de voluntariado y realmente cuando llego al barrio me encuentro como con un contexto totalmente diferente, donde los niños llegaban a entrenar descalzos, con chanclas, algo impresionante. La verdad me impactó mucho eso, la forma en que ellos se expresaban. La fundación en estos niños ha hecho realmente un cambio importante. La verdad esto para nosotros ha sido un reto y una experiencia muy bonita. La fundación Juan Guillermo Cuadrado ha puesto su granito de arena para que esta comunidad pueda de alguna forma ser vista diferente, no vista como un barrio marginal. Somos muchos grupos que hemos intervenido en esta comunidad para que se cambie esa realidad de guerra y se genere esperanza. Entonces buscamos de que ellos se den cuenta primero qué les gusta hacer con talleres vocacionales y a partir de eso empezar a canalizar a través del estudio. Para nosotros es fundamental que todo niño y niña que esté con nosotros en la fundación estudie. Y si no lo está haciendo buscamos la manera que lo haga porque si no tiene los conocimientos académicos es muy factible que caiga en las redes de todo lo que tiene que ver con lo negativo en el barrio. A Juan Cuadrado lo ven como un hombre apasionado y enamorado por esta comunidad. Al apoyar este proyecto ya no lo ven solamente como el deportista sino que ya lo ven un hombre de servicio, un hombre social porque son familias y jóvenes que está transformando y eso repercute en el barrio. Y esa es la impresión que ha ganado en estos nueve años Juan a través del impacto que ha hecho aquí en la sierra como tal. Desde que yo llegué a la fundación de Juan Guillermo Cuadrado todo cambió porque sigo aprendiendo a ser un buen hijo, a ser un buen hermano y un buen deportista. Ahí me hace sentir vivo jugar fútbol. El deporte es importante porque puedes conocer algo que no hay desconocido. Yo a Juan Cuadrado lo veo como un influenciador para mí porque él me influencia a ser mejor persona, a ser alguien en la vida. Yo le agradecería a Juan Cuadrado por ser tan buena persona y por influenciarnos en eso. Sabemos casos de éxito de que verdaderamente con el trabajo que hacemos, llevando la labor que hacemos, trabajando por los niños, verdaderamente podemos ver un cambio desde la raíz que son las familias. Bueno, en la fundación tenemos un sueño muy grande, transformar la vida de los niños, pero no solamente de los niños, sino también de sus familias. Entonces, por eso es que la fundación amplía su misión también para acoger, acompañar y ayudar a muchas familias a través de diferentes programas. Por ejemplo, cada año recorremos todas estas calles, visitamos cada una de las casas de los niños que hacen parte de la fundación y ahí conocemos de manera muy cercana a cada familia, conocemos sus necesidades, también sus fortalezas y con cada una de ellas establecemos, dependiendo de lo que vemos, un plan de acompañamiento para ayudarlas, para ayudarlas también a crecer, para ayudarlas también a identificar cuáles son sus sueños, para mejorar las relaciones familiares. Soñamos con mamás presentes, padres presentes, que aman, que respetan, que acompañan a sus hijos y que los ayudan a crecer, porque definitivamente detrás de un buen niño también va a haber una gran familia. Soy la abuela de Matías Cardona, de Tomal Noreña, niños que tuvieron la bendición de llegar a la Fundación Cuadrado. Nos sentimos muy bendecidos porque los niños han crecido como deportistas, como personas. Yo también estoy en un programa de la Fundación y también muy bendecida porque también he crecido mucho como madre, como abuela, como esposa, como mamá de casa. Entonces, muy orgullosa de pertenecer a la Fundación Cuadrado. Para nosotros en este momento es muy valioso ver lo que acá en la Fundación nos han enseñado, porque ya no somos esas personas apagadas, que vivíamos las cadenas de las familias, sino que ahora tenemos un aprendizaje que nos ha hecho la Fundación. Entonces, eso nos ha ayudado demasiado. Yo llevo apenas seis meses y en lo que he visto, pues los niños son unos niños súper felices, pues les enseñan muchas cosas, no solo el deporte, sino como crecimiento personal, el respeto, los valores, los profesores súper queridos con los niños, con mucha paciencia y mis profesoras también. ¿Qué me hace sentir viva? Mi familia, mis nietos, mis hijas, las ganas de salir adelante, de ofrecer mejores cosas a ellos. Juan, igualmente es un referente para nosotros. Gracias a él estamos acá, gracias a él estamos impactando no solamente esta zona, sino a nivel nacional. Gracias a él podemos plasmar este sueño. Aquí las cosas se sienten diferentes, el trabajo se siente diferente, aquí la labor, hay una atmósfera que marca la diferencia. Yo veo genios en estos niños y poder compartir con ellos me alegra. Personalmente me hace sentir vivo.